Bueno, principalmente estas dos personas, ¿verdad?, tuvieron más que todo el mismo persecución, más que todo comenzaron unos policías de tránsito, como que hubo cruces de disparos entre ellos, ¿verdad?, se les dio la efectiva persecución y posteriormente donde usted puede observar, aquel andaba en aquel Mazda 3, ¿verdad?, color gris, ¿verdad?, y ellos habían botado las armas de fuego. Gracias a la persecución, ¿verdad?, de los compañeros, se les dio persecución y se pudieron encontrar las armas, donde las armas están debajo del vehículo y las otras están ahí en el monte. A ellos ustedes los detienen, a ellos ustedes vienen en esta persecución por varias cuadras del centro, supuestamente acababan de asaltar un centro comercial. Se supone que acababan de asaltar un centro comercial y se les dio persecución, donde el vehículo, ellos los han abandonado allá y posteriormente se les dio persecución en la puma de la primera calle, de la segunda calle. Sí, ¿ellos ustedes la hicieron parada y no quisieron detener? No quisieron detenerse, inclusive se les ha decomisado esta bolsa, lo cual no se ha registrado por el momento, ¿verdad?, no desconocemos qué hay en esta bolsa, esta bolsa con color café, ¿verdad?, para, posteriormente vamos a hacer la investigación, en lo cual desconocemos el nombre de ellos, ¿verdad?, Sí, pero ¿se maneja oficial que en esa bolsa está el dinero del producto del asalto? Se supone que en esta bolsa hay, de repente, celulares, dinero, o de repente... Dejan el carro abandonado y las armas están tiradas debajo de este otro vehículo. Así es, las armas están tiradas, una está debajo del vehículo y el otro está en la zona verde, a la parte del vehículo.